Uno de los ausentes en el quinto campeonato nacional de atletismo fue Eduardo Acuña, uno de nuestros representantes en lanzamiento de martillo, que se alejó de las competiciones debido a asuntos laborales. Yo llegué hasta el sudamericano que fue en junio y decidí darme una pausa de atletismo ya por temas laborales. A pesar de su lesión espera participar en el 2010 solo en competiciones locales. Tengo una lesión crónica en la rodilla izquierda, pero no, no ha sido por temas laborales que no he podido seguir entrenando, pero espero recuperarme ya pasando diciembre para empezar el próximo año a ver qué competencias o torneos locales tenemos. Ya el sudamericano fue creo lo último que hice internacionalmente, próximo año espero solo nacionales. De repente estamos ante un retiro inesperado, pero ¿cómo ve Acuña a la nueva generación? Todavía no hay tantos chicos que estén a buen nivel, sin embargo hay un grupo interesante que creo que en el futuro se van a poder hacerlo. Gracias Eduardo por todo lo que le diste al Perú.